Para conocer la opinión de los colombianos sobre el rifi-rafe entre el presidente Iván Duque y el procurador Fernando Carrillo por las manifestaciones sociales, CMI contrató una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría. Estos son los resultados del sondeo. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría les preguntó a los colombianos. El presidente Iván Duque dice que este es un gobierno que escuche a la gente. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el presidente Duque? ¿De acuerdo? 17%. ¿En desacuerdo? 78%. ¿No sabe o no responde? 5%. Lo que le pasa al doctor Duque es que está totalmente desarticulado con el país. El presidente ha demostrado la generosidad con tiempo de escuchar a los ciudadanos y la humildad para aceptar que hay cosas que se pueden acoger, que pueden mejorar. También se hizo una segunda pregunta. El presidente Duque insinuó que el procurador Fernando Carrillo está en campaña presidencial. ¿De acuerdo? El 12%. ¿En desacuerdo? 60%. ¿No sabe o no responde? 28%. El procurador está en campaña. El presidente debe salir a la calle o llevar a los de la calle a Palacio a escuchar, porque lo único que estamos viendo los dos son puras palabritas. Yo creo que no es sano para Colombia que haya enfrentamientos o desacuerdos entre diferentes estamentos del Estado. Esta es la ficha técnica de la encuesta.